Los amantes del terror sabemos lo jugoso que resulta añadir una temática de horror y cosas perturbadoras a todo lo relacionado con los niños, especialmente si estamos hablando de shows televisivos dedicados especialmente para los más pequeños, como ocurre, por ejemplo, con la serie Don't Hug Me, I'm Scared o Welcome Home. Pero en los últimos meses ha nacido una nueva serie en TikTok que se ha vuelto popular entre los usuarios, no solo por su estética y su tétrica protagonista, sino por sus elementos creepys y espeluznantes, lo que la convierte en un espectáculo inquietante y perturbador. La serie titulada Not Your Normal Kids Show ha sido creada por Viviki y simula ser el típico show televisivo para niños en el que en cada episodio se aprende una nueva enseñanza, pero lejos de ser lo que aparenta. Cada episodio nos muestra elementos terroríficos, con mensajes subliminales, grotescas criaturas y una misteriosa historia de fondo que refleja que algo oscuro sucede en ese programa. La serie cuenta actualmente con 13 episodios y en este vídeo analizaremos cada uno de ellos, así como iré exponiendo mis teorías y conclusiones sobre lo que está sucediendo. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Tenemos un muy especial episodio para ustedes hoy. Oh, I wonder who that could be. Thank you, Tall Man. You did it. Closed the curtains completely. Why don't you open the door? Open. The door. Oops, wrong number. But remember. Don't open the door for strangers. Hmm. I wonder where Tall Man went. Oh, I guess we should get something to eat. Everyone loves a nice plate of bu- Crepes. Bon appetit. Well, I guess that's all the time we have for today. Thank you everyone for tuning in to our show. We hope you've had a lot of fun and learned some new things. Bye. Lo primero que nos llama la atención de esta serie es que bajo su título aparece la advertencia. En serio, niños, no vean esto. Cuando en teoría se trata de un programa dedicado para los más pequeños de la casa. En este primer episodio conoceremos a la protagonista y presentadora del programa, cuyo nombre será revelado más adelante. Esta simpática chica que no deja de sonreír en ningún momento, lleva el rostro maquillado de forma similar a un mimo y viste un atuendo muy característico, con boina y unos guantes de lana que nunca se quita. La chica nos da la bienvenida cuando de pronto suena un teléfono, el cual sostiene un hombre muy alto y delgado, que jamás enseña el rostro. Este es otro de los personajes principales de esta serie, el conocido como el hombre alto. Ella responde al teléfono y entonces oiremos de fondo una tenebrosa voz que le pide que abra la puerta, siendo este el primer indicio de que esta colorida serie no es lo que parece. Al oír la voz, las pupilas de la chica se contraen, algo que sucederá de manera recurrente a lo largo de los episodios y que parece indicar que cuando sucede es porque está asustada o se acerca a algún peligro. La chica cuelga el teléfono y nos deja la enseñanza de hoy, nunca le abras la puerta a un extraño. Luego, cambia de tema radicalmente, entonces nos ofrece algo de comer, pero vemos como por un momento la comida que hay dentro del cuenco se transforma en insectos y la cara de la joven se deforma de manera perturbadora, como si no fuera humana. El episodio termina con un mensaje de alerta en la pantalla que nos dice que contactemos con ellos si vemos al hombre alto, un claro indicio de que ese hombre habita en el mundo real y que probablemente sea peligroso. Al final del mismo veremos como alguien está visualizando el show en un dispositivo móvil. La chica cuelga el teléfono y el teléfono y el teléfono y el teléfono. La chica cuelga el teléfono y el teléfono y el teléfono. En este segundo episodio veremos como la misma persona que estaba visualizando el show desde su teléfono se maquilla tranquilamente en su casa cuando de pronto alguien llama a su puerta e introduce un mensaje por la rendija de la misma. La chica abre la puerta y ojea el teléfono y el teléfono y el teléfono y el teléfono se previa. La chica abre la puerta y ojea al pasillo pero no ve a nadie. Luego se percata del mensaje que hay en el suelo, el cual cita lo siguiente. Deja entrar al hombre alto Tras esto, la puerta vuelve a sonar. Esta vez, visualiza al hombre alto tras su ventana. Ella se aleja asustada, pero parece que ya es demasiado tarde, pues al abrir la puerta, ha dejado entrar al hombre alto, a quien podemos ver oculto tras ella. El episodio termina con la frase, no dejes entrar al hombre alto. Como he comentado en el capítulo anterior, el hombre alto habita en el mundo real y es peligroso, pues parece ser que secuestra personas y la chica de este vídeo es una más de sus víctimas. El hecho de que esta chica se parezca bastante a la presentadora del show nos puede llevar a teorizar que este fue el momento en el que el hombre alto la secuestró y la obligó a participar en el show. Y es por esto que ella nos enseña a no abrir la puerta a extraños y a tener cuidado con el hombre alto, para que no nos suceda lo mismo. Pero recordemos que al principio del episodio, ella está mirando el show en su móvil, lo que demuestra que el programa ya existía antes de que fuera secuestrada. ¡Hola a todos! Let's all go outside and say goodbye to the sun. Bye, son. Thank you for today. Well, I should head to bed before Mother gets angry. We don't want to upset our parents now, do we? Thanks for watching. And remember... Don't hump your leg outside if your blanket passed 11. Bye, now. En este episodio, nuestra protagonista se dispone a hacer la colada. Al llegar a la lavandería, está muy oscuro. Y cuando se dispone a encender la luz, una espeluznante silueta al fondo de la sala comienza a hablar, mientras que algo extraño sucede con los ojos de ella. La escena termina y la chica continúa sonriendo como si nada hubiera ocurrido. Una horrenda criatura le hace saber que está oscureciendo y ella decide salir fuera a despedirse del sol, el cual presenta un aspecto malvado y nada amigable. Más tarde, leemos una advertencia de que dejemos de ver el show antes de que sea demasiado tarde. Luego, ella hablará de su madre, otra figura importante en el lore de esta serie, y nos dice que ha de irse a la cama antes de que ella se enfade. Oh, hi! Estás aquí early. A veces es bueno estar aquí early. Pero nuestra show empieza a un momento específico. Deberías recordar eso. Vamos a empezar, ¿no? Eso fue una excelente cup de té. Gracias, Tallman. Bienvenidos de nuevo, todos. Estoy feliz de verte de nuevo. Hace mucho tiempo, pensé que te olvidas de mí. Es no es bueno olvidar de tus amigos. ¿Verdad, Tallman? Estás tan divertido, Tallman. Oh, mi. Ven a conmigo, todos. Yo he estado creciendo algo especial por un tiempo. Yo creo que es cerca de bloominos. Es tan hermoso. Recuerda, siempre water tus plantas para que puedan ser muy fuerte y sano. Bueno, parece que es todo el tiempo que tenemos para hoy. Nos siempre hay divertido. Tú puedes siempre confiarme. Trust me. Trust me. Trust me. Trust me. Trust me. I'll see you very soon. Bye now. Este episodio comienza mostrándonos una imagen perturbadora, pues bajo el pelo de nuestra protagonista podemos ver un ojo demacrado. Cuando se percata de que la estamos mirando, ella nos hace saber que hemos llegado demasiado pronto, pues el show comienza a una hora específica y deberíamos de recordarlo. Luego la veremos tomando una taza de té que le entrega al hombre alto y nos dice que ha pasado mucho tiempo y que pensó que nos habíamos olvidado de ella. Al preguntarle al hombre alto si está mal olvidarse de los amigos, éste estira su mano y la coloca frente a la cara de la chica, quien automáticamente contrae sus pupilas y sonríe como atemorizada. Más tarde nos muestra cómo están creciendo unas flores que plantó en una maceta, pero por un instante la flor se convierte en una mano humana y el rostro de ella se vuelve a deformar. Mientras despide el show, la chica hace hincapié en que confiemos en ella, palabras que desprenden todo lo contrario, pues su cara se distorsiona mientras habla, sonando más a una orden o algún tipo de manipulación mental. Parece que tengo un problema de espada. ¿Crees que algunas espadas sacan sus huellas de la pera dentro de la humanidad? Y cuando se despegó, se consumen sus huellas al interior del mar. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? No, no, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡I wonder who that could be! ¿Te recuerdas nuestra primera lección? ¡Look, todos! ¡Someone sent me a present! ¡Let's see what's inside! ¡Well, todavía estaba en conta! ¡Remember! ¡Don't open unknown packages or gifts! ¡The contents could be dangerous! ¡Well, parece que todo el tiempo que tenemos para hoy! ¿huh? ¿What es eso? ¿Quieres saber mi nombre? ¡That es lo que você sabe! ¡Sí! ¡Claro! No puedo esperar a verte nuevamente. Adiós ahora. Acordándonos el consejo del primer episodio. Nunca le abras la puerta a un extraño. Fuera podemos ver a una criatura espantosa y fantasmagórica. Más tarde ella nos muestra un regalo que alguien le ha enviado. Al abrirlo es consumida por una extraña fuerza, pero logra cerrar el paquete a tiempo, dejándonos la advertencia de que nunca abramos paquetes o regalos de desconocidos. Al final del episodio la chica nos revelará su nombre, pero lo hará en forma de código morse, siendo este el nombre de Doty. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy tenemos un extraño especial episodio. ¡Vamos a un picnic! Pero antes de ir, tenemos que dejar de la madre. No podemos dejar de decirnos con la madre, ¿no? ¡Moder! Estoy en el bosque para un picnic. No te preocupes, voy a volver pronto. ¡Tengo todo listo packed! Let's head to the woods. It's so beautiful out here. Sometimes you can even see wild animals in these woods. Remember, never interact with wildlife, as it can be dangerous. Oh, hi, Talman. Did you come to take me home? Great! Well, it looks like that's all the time we have for today. Thank you for going on this adventure with me. It's fun being with friends. I'll see you next time. Bye now! Bye! En este episodio, nuestra amiga Doty se irá de picnic. Pero antes de marcharse, le hace saber a madre que estará fuera, pues nunca debemos de irnos sin avisar antes a nuestros padres. De fondo, podemos ver a madre sentada de forma inquietante sin pronunciar ni una palabra. Lleva la cabeza cubierta con algo y apenas se puede ver algo de su rostro. Doty prepara la cesta de picnic. De nuevo, la comida se convierte por un segundo en entrañas y partes humanas, para luego volver a la normalidad. Al llegar al bosque, ella nos advierte de la posible presencia de animales salvajes. Entonces, visualiza una criatura tenebrosa acercarse a ella y sus pupilas se contraen. Luego, aparece el hombre alto haciendo desaparecer a la criatura y la chica vuelve a casa. Es importante mencionar que al igual que ocurre en otros episodios, en este aparece un código oculto en las letras ABC que aparecen tras ella en la pizarra, el cual se traduce como todo renace, algo clave para descifrar la historia oculta tras este show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Closer. 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 En este episodio básicamente se nos muestra cómo Dottie tiene la capacidad de comunicarse con los espectadores a través del show y cómo es capaz de manipular sus mentes mostrándose amigable para que se acerquen al televisor y así poder capturarlos e introducirlos al show. Y si nos fijamos bien, esta vez Dottie no lleva sus guantes puestos, por lo que las manos que salen del televisor y atrapan al espectador serían las suyas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este episodio comienza mostrándonos una puerta y alguien corriendo hacia ella. entonces somos descubiertos por Doty quien nos dice que no deberíamos estar ahí. Luego ella nos habla de las pesadillas y nos enseña a cómo deshacernos de ellas susurrándoles los malos sueños al agua corriente cerca de un lavabo. Al hacerlo vemos como unas cosas negras caen al agua. En la siguiente escena Doty dice que va a limpiar su habitación, entonces oiremos el latir de un corazón tras la misma puerta del principio a la que ella mira con pánico. Doty se despide de nosotros haciéndonos saber que el siguiente episodio será un especial preguntas y respuestas. de este episodio. Talman simplemente me ayuda de mi tiempo a tiempo. Enough about Talman. I'm your friend, ok? Welcome back everyone. I'm so glad to see you again. I can't wait for today's episode. Do you remember what we're doing today? A Q&A! Let's get into it, shall we? Why are you always smiling? I'm just so happy to see you all. Are we the watchers in danger? Or will we be in danger? Of course not. I'm your friend. And friends will always be there for each other. Remember, you can always trust me. What happens after the show ends? Talman brings new friends to help make the show more entertaining. What's behind the door? What door? What, in your opinion, is the key to happiness? To gain the power you knew you deserved. What's your worst nightmare? To be forgotten. How did you start the show? With the help of someone who believed in me. Are you okay? It must take a lot of effort to make a show. Thank you so much for asking. That's so sweet of you. It's my pleasure to put this show on for you all. I just love holding your attention. Outsiders might not feel the same. But what do they know anyway? How do we get to your world? I would love more care friends to live with me. First, think of your greatest... Well, it looks like that's all the time we have for today. Thanks for watching. And remember, stay curious. But not too curious. Bye now. In this episode special, Doty responderá a algunas preguntas de los usuarios. She looks a little bit molesta por recibir tantas preguntas sobre El Hombre Alto, alegando que ella es la anfitriona del show, so the center of attention should be recae in her. También se nos confirma que El Hombre Alto secuestra gente para el show, pero al juzgar por algunas de las respuestas de Doty, a ella le gusta que le presten atención, siendo su mayor miedo el ser olvidada, y afirma que su mayor felicidad es conseguir el poder que sabía que merecía, lo que podría significar que ella ya no sea tan víctima como parece. So, you know, Wamby, I sleep the way up to the book to me. Welcome back, everyone. I'm so glad to see you again. Today we... Oh! Hi, Tall Man. Sorry, everyone. I have a chore I have to get done But don't worry, I'll still keep you entertained We have a very special guest with us today Everyone say hi She will entertain you for a while But don't get too cozy Remember who your favorite is I'll be back real soon What's your favorite song? What's your favorite song? So fun Would you like to hear mine? I'm trapped in a horrible, twisted hell Of a never-ending labyrinth of death and rebirth All to be the narcissist and demon's dream I'm back Did you miss me? One of my favorite hobbies is to play with clay I just love creating new things Don't you? Look, I made Mother again Do you think she would like it? I would ask her But Mother seems to be a bit ungrateful lately And I don't think she deserves to have any screen time right now Don't you? Remember Problems always come with punishments So always be grateful Well, it looks like that's all the time we have for today Thank you so much for watching I can't wait to see you again real soon Bye now Dottie 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 demonio narcisista. Este episodio nos muestra cómo Doty se va haciendo con el control del programa, pues hasta ahora la madre parecía ser quien tenía el control de todo y ella la temía y acataba sus órdenes por miedo a ser castigada. Pero ahora Doty decide que madre no va a salir en pantalla porque ha sido desagradecida y merece un castigo. Luego le arranca la cabeza al muñeco de plastilina con el que estaba jugando, lo que podría indicar que la ha matado. Al final podemos ver la famosa puerta y oiremos la misma voz del principio que nos dice que él no es el enemigo y que quizás un día sea el extraño quien te abra la puerta. Esto es una clara referencia al hombre alto, quien probablemente no sea tan malvado como parece. ¡Gracias! 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 One of my favorite Halloween activities is watching a scary movie. Let's see what's playing. So strange. It's not working. Oh well. I'll just have to do another movie night some other time. Have you ever played Bloody Mary? It's very easy. Let me show you. First, I'll just have to do another movie night. You need a mirror. Then, you light a candle. Say into the mirror Bloody Mary three times. Maybe we'll see something scary. He he. Bloody Mary. 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 Oh. We should cover that up. Remember. Never look into a broken mirror. It can give you seven years of life. Bad luck. Well, it looks like that's all the time we have for today. Let me know what you'll be for Halloween. Will it be me? Thank you so much for celebrating with me. I hope we can do it again next year. Bye now. No voy a comentar mucho de este especial de Halloween, ya que pocas cosas importantes suceden que puedan aportar a la trama, o al menos yo no me he percatado de ninguna. Pero básicamente Doty nos enseña como ella disfruta de la noche de Halloween, jugando a truco o trato, viendo películas de terror, o realizando el ritual de Bloody Mary delante de un espejo. Mary, 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 quite contrary. How does your garden grow? You know, it's not really nice to ignore requests from a friend. I told you not to come early. You're not very nice. Let the world forget this twisted silhouette and grant me solace in the arms of anonymity. To live in the delusion is to submit to a fate such as ours. I understand why it continued to peek behind the curtain. But remember what killed the cat. Our special friend wishes to dance and twirl in the unseen. Let's have them continue to disappear into their own world, shall we? Tallman, do you know what makes a hero a hero? A villain. Why don't you help them be a hero of their own fairy tale? No. Traitor. You are the same as us. Traitor. A villain. Welcome back everyone. I'm so glad to see you again. It looks like that's all the time we have for today, but I'm sure I'll see you again real soon. Bye now. En este último episodio vemos como Doty se encuentra de espaldas a nosotros plantando algo en una maceta mientras recita una especie de poema. Si has sido observador, te darás cuenta que lo que ella está plantando es un globo ocular que acaba de sacar de su boca. Al igual que sucedió en el episodio número 6, cuando salió un ojo de su boca y tomó una regadera de manera misteriosa. Ahora sabemos que Doty planta partes de cuerpos humanos para alimentar a madre, pues también vimos como de una de estas macetas emergía una mano. Doty se molesta mucho cuando nos pilla observándola, pues ya nos advirtió de que no llegáramos temprano, pues cuando está fuera de cámara, ella hace cosas demasiado extrañas. Luego volveremos a ver la silueta de la lavandería, aquella a la que no le gusta la luz. La oímos lamentarse hasta que Doty le cierra la puerta y la deja encerrada. Su actitud no parece gustarle a la anfitriona del show, así que le pide al hombre alto que acabe con ella. Este acata sus órdenes sin oponer resistencia y oiremos cómo saca alguna especie de espada o cuchillo de su pecho y abre la puerta donde se encuentra encerrado el tipo sin rostro. Este lo llama traidor, recordándole al hombre alto que él es igual que ellos, una víctima más, pero sus palabras no parecen afectar al hombre alto, quien acaba con la vida del tipo sin rostro. Doty suspira satisfecha y se despide de nosotros con su característica y tétrica sonrisa. Este capítulo nos muestra cómo el hombre alto también está bajo las órdenes de Doty, quien ha tomado el control total del programa, y a juzgar por lo que le dice el tipo sin rostro, el hombre alto es otra de las víctimas de ella. Se pueden sacar muchas teorías y conclusiones diferentes respecto a la historia de esta serie, pero en este vídeo dejaré mi propia teoría y la conclusión final que he sacado al terminar de ver esta serie. En mi opinión, el mundo donde sucede el show es alguna especie de realidad o dimensión paralela a la nuestra, donde viven criaturas horribles y suceden cosas espantosas. Madre es quien gobierna esta dimensión, y el hombre alto trabaja para ella secuestrando espectadores, a los cuales trae a esta dimensión para alimentarse de su carne y sus almas. En algún momento, Doty fue secuestrada y traída a este mundo, y fue obligada a presentar el show como mecanismo para atraer nuevas almas, pues sabemos que visualizar el show es una forma de dejar entrar al hombre alto, tal como le pasó a la chica del segundo episodio. Cuando Doty detecta peligro o está muy asustada, sus pupilas se contraen, siendo estos los únicos momentos de lucidez de la chica. El verdadero aspecto de Doty se oculta bajo su maquillaje y su ropa, pues en uno de los episodios vemos un ojo demacrado bajo su pelo, sus guantes ocultan unas manos desolladas, y la forma de su maquillaje curiosamente coincide con la cara que le ofrece de comer a madre, lo que podría significar que madre la está obligando a alimentarla con su propia carne. El aspecto alegre y colorido del show es solo pura fachada, pues se trata realmente de un espacio oscuro y solitario, siendo la realidad aquellos momentos en los que se nos muestran las cosas perturbadoras, como los insectos en lugar de uvas o la cesta de picnic con restos humanos. Desde un principio se nos muestra cómo Doty tema y respeta a la entidad que ella llama madre, pues creo que ésta la castiga cuando muestra un comportamiento inadecuado. Pero llega un momento en el que Doty se cansa de esto y de alguna forma toma el control del programa, se deshace de la madre y pone al resto de criaturas que habitan allí a su merced, incluidos al Hombre Alto, pues recordemos que en el especial de preguntas y respuestas, Doty afirmó que el Hombre Alto le ayudaba a traer nuevos amigos al programa. Este cambio en el comportamiento de Doty podemos apreciarlo a lo largo de los diferentes episodios. Cada vez se va mostrando más malvada y agresiva, y sus ojos, que antes mostraban pánico ante situaciones de peligro, ahora parecen mostrar maldad cuando se contraen. Todo apunta a que Doty está atrapada en un bucle del que no puede escapar. Quizás por esto haya decidido rebelarse contra madre y tomar el control del programa, con la esperanza de encontrar a alguien que la sustituya y tome su lugar en el show. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Si te gustaría ver un vídeo analizando diferentes teorías, déjamelo escrito en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido mi análisis de Not Your Normal Kids Show. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.